¿Cómo territorializar los ODS o cómo hacer que los ODS o los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible tengan sentido para un territorio y para un proyecto territorial? Desde 2015 están estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y es cierto que cuando uno está en el territorio concreto parecen ser cosas abstractas que vienen de arriba y que no nos afectan. La ventaja a nivel territorial es que hay una historia, una historia con los grandes compromisos internacionales de desarrollo sostenible. Porque en Río, en 1992, que fue la primera gran conferencia, la cumbre de la tierra, de la toma de conciencia de la interdependencia entre los retos demográficos, sociales, medioambientales, climáticos y muchos otros. Pues bien, esta toma de conciencia a nivel mundial dio lugar a una declaración que era la declaración de Río. En esa declaración se afirmaba que algo había que hacer. Algo había que hacer para el siglo XXI. Pues bien, eso fue la Agenda XXI, la Agenda XXI Mundial. Esta Agenda Mundial luego se fue adaptando en todos los ámbitos, en todos los países. Pero lo interesante de ese enfoque de la Agenda XXI Mundial era que se tomaba conciencia a nivel internacional de la interdependencia de los retos ecológicos, sociales, medioambientales, económicos, etc. Pero al mismo tiempo sabemos que cuando queremos actuar a nivel internacional va a haber que actuar de manera sectorial. Y es lo que se hizo con el protocolo del clima, el protocolo de la biodiversidad, etc. Y para lograr tener éxito en esta complejidad, en estos vínculos, en estas conexiones, estas interdependencias, solo se puede actuar a nivel territorial. Así que en la declaración de Río en 1992 se había previsto lo que se daban llamar las Agendas XXI locales. Es decir, que si realmente se quiere actuar en pro del desarrollo sostenible, es decir, teniendo en cuenta todos estos vínculos y estas relaciones, se tiene que actuar a nivel local. La invitación que se hacía a los territorios de adueñarse de los grandes retos y ver cómo todos los interlocutores, todas las partes involucradas en el territorio, en función de su historia, de sus especificidades, etc., pueden actuar. Esa es la pregunta que los territorios empezaron a hacerse desde 1992. En Francia se requirió tiempo para que eso suba hasta la conciencia realmente. Entonces empezó a inscribirse en el paisaje de las colectividades territoriales francesas en el año 2000. Aparecieron las Agendas XXI locales en ese momento para lograr llevar a Buen Puerto un proyecto territorial de desarrollo sostenible donde se define a dónde ir. Había cinco finalidades en el marco de la referencia nacional y cómo llegar allí. Es decir, una caja de herramientas con elementos metodológicos que son la gobernanza, la participación ciudadana, la evaluación, etc. Manipulamos todos estos elementos en los territorios. Por ejemplo, el departamento de Gironda se comprometió con la Agenda XXI desde 2004 y coordina una red con todas las colectividades en Agenda XXI. Hay 70 en Gironda. Y desde hace entonces 13 o 14 años aprendemos juntos a tratar de actuar concretamente en pro del desarrollo sostenible en proyectos estratégicos, en proyectos territoriales de desarrollo sostenible. Lo interesante de lo que sucede con los 17 objetivos de desarrollo sostenible adoptados en 2015 es que nos recuerdan las urgencias. Es decir, está muy bien. En el 92 nos dijimos, uy, Dios mío, hay problemas, habrá que actuar para el siglo XXI, etc. Y lo que dicen hoy todos esos estados, estos 194 países que firmaron los 17 Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que hay que alcanzar de aquí a 2030, es preguntarse, es decir, nos tenemos que despertar, porque si esperamos a fines del siglo XXI para actuar, será demasiado tarde. O sea, que la agenda no tiene que ser 21, la agenda tiene que ser 2030, tiene que ser 2030 teniendo conciencia, siendo conscientes de lo urgente. Es decir, revisando la ambición y todo aquello en lo cual los proyectos territoriales, las agendas 21, etc., se habían perdido un poco haciendo cantidades de acciones. Decíamos, bueno, actuamos en biodiversidad, en solidaridad, etc., y habíamos perdido un poco la lógica de cómo actuar realmente para estar a la altura de los retos. La invitación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 es decir, ustedes tienen toda esta materia, este material, saben ahora trabajar en los territorios, trabajar en un proyecto territorial de desarrollo sostenible. Pues bien, ahora hay que tener un impacto real frente a los retos, porque la situación es grave. Es grave localmente, aun cuando en Francia no lo sentimos tanto, porque, bueno, se vive bastante bien en Francia, pero localmente, en algunos otros lados sí, y también mundialmente. Nicolas Hulot, en la última cumbre climática, dijo, es la primera vez que estamos condenados a fracasar juntos o a tener éxito juntos. No hay alternativa. No hay alternativa. Estamos hablando del planeta, del futuro del planeta, y esto es una acción que tenemos que hacer ahora. Estamos hablando, por supuesto, del vínculo entre clima y solidaridad, biodiversidad e inmigrantes. Hablamos del mundo en el que estamos, en el que vivimos hoy. Hablamos de la conciencia de la complejidad. Hablamos de la conciencia de las interconexiones y los vínculos que hay entre todos estos elementos. Y hablamos también de nuestra capacidad de actuar, porque eso es lo que aprendimos con los proyectos territoriales de desarrollo sostenible, que nosotros somos capaces de actuar, estamos en condiciones de actuar. Las cuestiones técnicas y operativas no son un problema. La pregunta es, a ver, sí o no, nos dirigimos hacia la consecución de los objetivos o no. Cuando trabajamos con cuestiones urgentes, nos centramos en la transformación, no solo en la mejora continua. La mejora continua. No se trata de hacer las cosas menos bien o diciendo, miren qué bien que actuamos o jugando la lotería con los ODS. No, es cómo realmente actuar y estar a la altura de las circunstancias. Entonces, el marco de referencia que teníamos con la Agenda 21, el marco de evaluación que teníamos con las Agendas 21, hay que volver a plantearlo, ponerlo en el tapete para decir cómo revisar la brújula, en nombre de qué actuamos con estos 17 objetivos, cómo revisar las maneras de actuar, en las que obviamente se requiere la participación de todos, porque eso es indispensable. Pero además de la mejora continua, también tenemos que plantear todas las cuestiones de innovación y transformación y no tener miedo de abordar cuestiones de transformación, de ruptura. Hay un resumen de los ODS que se hace diciendo cero pobreza, cero hambre, cero carbono. Pues bien, hagamos proyectos territoriales cuyos objetivos sean cero pobreza, cero hambre, cero carbono. No un poco menos de pobres, un poco menos de... No, 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 eso no. En un momento determinado la idea es realmente trastocar las cosas totalmente, cómo actuar todos juntos para estar a la altura de las circunstancias. Ese es el reto. Las transiciones en las cuales estamos embarcados son inevitables, son ineluctables. Estamos en ellas, en esas transiciones. Pero la justicia sí es una opción. Cuando uno es actor en un territorio va a construir modos de resolución y de acción que apuntan a una inclusión y a una justicia social y ecológica para todos. Esa es nuestra misión. O sea que nosotros apostamos por la corresponsabilidad. No hay ningún reto en el cual un actor lo decida todo. Vamos todos a ver cuál es nuestra participación, nuestra contribución para alcanzar estos objetivos. Cómo, con plena conciencia, cumplimos con el 100% de lo que nos corresponde. Y cómo nos ayudamos a que cada cual contribuya. O sea, crear un ecosistema de corresponsabilidad que realmente esté a la altura de los retos. Esa es mi propuesta, es la Agenda 2030 local. Realmente tenemos que trabajar en eso ahora. Tenemos muchos logros y herramientas para llevar esto a buen puerto. Tenemos un montón de recursos y herramientas para hacer esto. Gracias. 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 Gracias.